Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. El día de hoy vamos a hacer esta técnica. Fue una de las primeras técnicas que aprendí cuando empecé en este mundo de la bisutería. Miren qué hermosa. Me han pedido mucho las chicas nuevas, me han pedido mucho este tutorial de las chapas porque no lo encuentran en internet y tienen mucho tiempo. Bueno, entiendo que no lo encuentren porque ya hace mucho tiempo que esta técnica se impartió. Pero yo se lo estoy haciendo acá para ayudar a esas chicas que quieren aprenderlo y que no lo han encontrado. Yo estoy haciendo tres modelos. Yo hice en dorado, en un multicolor y en perlas blancas. Vamos a terminar otro en perlas blancas. Y esta técnica es muy hermosa. La pueden usar para diferentes tipos de aretes. Yo voy a utilizar mostacía número 11 en color dorado, perlas, número 6, en el color que ustedes se. En este momento yo estoy utilizando un tono blanco. Voy a estar utilizando un topito en color dorado. Y esta basecita, que acá en mi país se llama guayito, miren. Esta es la basecita para hacer las chapas. Mírenla bien. ¿Ven? Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a utilizar esta basecita para hacer el circulito de un pedacito de fieltro y poder hacerle la terminación en la parte de atrás. Voy a estar utilizando también este hilo, que es hilo de pescar. Aquí se llama así, hilo de pescar. Es transparente. Y voy a estar utilizando el pegamento E6000. Esto es todo lo que voy a utilizar para este tutorial. Bien, lo primero que vamos a hacer es que vamos a cortar... Déjenme enfocarle. Lo primero que yo voy a cortar es media yarda del hilo de pescar y voy a entrarlo por mi guayito, por uno de los primeros hoyitos que están a los lados del hoyito del medio, miren. Por uno de los hoyitos de los lados es que voy a entrar el hilo. Y lo vamos a estar pasando por el hoyito del medio hacia la parte de abajo. Casi no se ve el hilo, pero este es el hilo que se utiliza para este trabajo. No puedo utilizar otro. Entonces, lo estoy pasando por el hoyito del medio hacia abajo. Mírenlo acá. ¿Ven? Lo paso hacia la parte de abajo. Y aquí simplemente voy a hacer unos nuditos simples. Voy a hacer unos nuditos simples para ajustar mi trabajo. Déjenme enfocar acá. Para que lo puedan ver mejor. Bueno, aquí lo enfoco un poquito mejor. ¿Ven? Voy a hacer unos nuditos simples. Miren cómo pasa el hilo. De un lado al del medio. A unos nuditos simples. Acá en la parte de atrás. Y luego que ya yo haya hecho estos nuditos. Yo voy a hacer tres. Luego que ya yo tenga estos nuditos hechos. Entonces vamos a empezar a hacer nuestra chapita. Mírenlo acá. Yo voy a cortar el excedente. Para que no me estorbe. Y voy a pasar el hilo nuevamente por el centro. Nuevamente por el centro. Hacia la parte de arriba. Miren. Voy a pasar por acá. Hacia la parte de arriba. Mírenlo bien. Por el centro. Luego que estemos acá en la parte de arriba. Vamos a tomar. Vamos a empezar tomando. Una perla. Y una mostacilla. Y la vamos a introducir en el hilo. Mírenlo acá. Yo estoy tomando una perla. La introduzco en mi hilo. ¿Ven? Lo bajo hasta el final. Y paso una mostacilla también. Mírenlo acá. Yo la voy a introducir también en mi hilo. Y lo llevo hasta el final del hilo. Que va a quedar pegado de la chapita. Mírenlo acá. Bien. Luego que estemos acá. Yo voy a mover la mostacilla a un lado. ¿Ven? Yo la voy a mover. Y voy a volver a introducir el hilo. Solamente por la perla. Lo introduzco nuevamente por la perla. Y por el hoyito. Por donde salí. Que es el hoyito del medio. Mírenlo acá. ¿Ven? Y halo. Aquí va a quedar ajustado. ¿Ven? Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Yo voy a hacer lo mismo. Pero lo voy a hacer por uno de los hoyitos que le quedan al lado. Los primeros hoyitos. Mírenlo acá. Voy a pasar mi hilo por uno de esos hoyitos. Y voy a hacer lo mismo. Voy a tomar una perla. La voy a introducir en el hilo. Y voy a tomar también una mostacilla. Y voy a hacer el mismo proceso. Disculpen que tengo la mano llena de pegamento. No me di cuenta hasta que ya había empezado a grabar el video que tenía pegamento en las manos. Y lo introduzco. Bien. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Lo mismo. Voy a mover la mostacilla a un lado. Y voy a entrar el hilo por la perla. Y lo voy a entrar nuevamente por el hoyito por donde estoy saliendo. Introduzco por la perla. Miren. Y por el hoyito por donde salí. ¿Ven? Esto es lo que vamos a hacer con todas las perlas. Alrededor de todos los hoyitos. En total se van a utilizar para este tutorial 19 perlas por cada una de las chapas. Cada una de las chapas debe tener 19 perlas y 19 mostacillas. Vuelvo a lo mismo. Saco el hilo por otro de los hoyitos que me quedan al lado. Introduzco una perla. Introduzco una mostacilla. ¿Ven? Y voy a hacer lo mismo. Lo voy a llevar hasta el final del hilo. ¿Ven? Y cuando estemos aquí, hacemos lo mismo. Movemos la mostacilla a un lado. Y pasamos el hilo por la perla y por el orificio. Por donde está saliendo nuestro hilo. ¿Ven? Por el orificio donde está saliendo nuestro hilo. Esto es todo lo que ustedes van a hacer en este trabajo. En todo el alrededor del arete. Todos los hoyitos los vamos a trabajar. Lo único que ya luego que terminemos esta ronda, en esta vuelta son seis perlas que vamos a colocar. Ya tenemos dos. Yo voy a colocar otra. Miren. Por el hoyito de al lado es que salgo. Por estos orificios que están debajo prácticamente de la primera perla. Es que vamos a introducir nuestro hilo. Yo voy a colocar otra. Paso la perla por el hilo. Como le dije, discúlpeme el pegamento en las manos. Que no me di cuenta hasta que ya estaba grabando. Y le voy a poner también una mostacilla. Esto lo voy a llevar hasta el final del hilo. Ahora sí. Lo llevo hasta el final del hilo. Y voy a hacer lo mismo. Muevo la mostacilla. Y introduzco el hilo por la perla. Y por el orificio por donde está saliendo mi hilo. Ya todo esto es totalmente repetitivo. Lo que van a hacer. Ya luego que yo tenga estas tres colocadas. Son seis que lleva esta parte. Aquí tiene que haber tres más. Mírenlo acá. Ven. Aquí ya yo tengo las seis perlas colocadas. Y la del medio. Ahora. Voy a introducir mi hilo por los últimos orificios que hay. Alrededor. Por esta línea de orificios. Es que yo voy a empezar a trabajar. Y voy a hacer lo mismo. Voy a introducir una perla. Una mostacilla. Lo voy a llevar hasta el final del hilo. Ven. Y acá voy a mover la mostacilla nuevamente. Y introduzco el hilo por la perla y por el orificio. Y esto lo vamos a hacer en todos los orificios hasta llegar a dar la vuelta completa. Dejando solamente un orificio sin introducir hilo. O sea, uno de los orificios se va a quedar sin poner una perla. Para poder movilizarla al final y poder apretar el trabajo. Ven. Yo introduzco una perla. Una mostacilla. La llevo hasta el final. Muevo la mostacilla a un lado. Introduzco el hilo por la perla y por el orificio. Y esto hasta dar la vuelta completamente. Y al final dejan un orificio sin introducir perla. Bien, y aquí ya he terminado el trabajo. Yo voy a poner mi última perla. Ya luego que coloque esta perla. Entonces simplemente voy a hacer unos nuditos y voy a ajustar. Chicas, les recuerdo que tenemos el grupo de Facebook. Donde nos mantenemos en contacto. Nos informamos los trabajos que vamos haciendo. También tengo la página de Instagram. Donde informo que tutorial voy a subir antes de subirlo. Ahí también me pueden mandar por DM. Sus sugerencias de algún trabajo que quieran que yo le elabore. Y le suba al canal. Y también les recuerdo compartir el video. Este es mucha ayuda. Y si eres nueva aquí y no estás suscrita al canal. Te sugiero que te suscribas. Subimos videos todas las semanas. Miren, ya yo terminé de colocar mi última perla. Yo voy a dar entrando mi hilo. Contrario a como yo salí. Y simplemente voy a hacer unos nuditos simples. Miren, lo voy a hacer de atrás para adelante para que lo puedan ver. Introduzco el hilo por el orificio. Entro, lo saco por dentro del agujerito que se forma en el hilo. Y ajusto. Ya esto es todo, todo lo que tenemos que hacer. Yo corto el excedente. Y le coloco el pedacito de fieltro y el topito en la parte de atrás. Y así le tiene que quedar su arete. Miren que bonito se ve. Y lo pueden utilizar como base. Miren que bonito se ve. Gracias por ver el video.